Te quito Vamos Sammy Hay que tirar pies Que no se vayan Exactamente Hay que sacar la tracema mínimo Si ya lo vas a tumbar pues El Benji es bueno con eso Benji puedes Puedes intentar tumbarlo ahorita Bueno vamos Yes otra gema Y la Y el ala que me faltaba Palio De hecho si importa mucho el ala Hay una pieza que te pide como 4 A mi me dio una con eso Pude hacer un grey en la espada Y ya estoy pobre ahora No le dejamos hacer la ultima nova por cierto Yo te doy una Yo te doy una